... Bueno, seguimos en Barrica TV, 8 menos 20 de la noche. Estamos con Roberto Perdía, compañero de la organización Libres del Pueblo, también es miembro de la Universidad de los Trabajadores de IMPA. Bienvenido a Barrica TV, habitué de esta casa. Gracias por la invitación. Bueno, Luciana. Sí, te queríamos preguntar, para arrancar y un poco viendo cómo arrasó con los votos el kirchnerismo en estas elecciones. ¿Cómo ves vos, a un año justamente de la muerte de Kirchner y con este arraso total a nivel votos, cómo ves vos este crecimiento, cómo se hace el balance de este crecimiento a nivel de organizaciones del kirchnerismo? Mira, creo que hay dos miradas, dos formas de ver esto, que están ahí dando vuelta en la calle en todos lados. Una, de aquellos que desde el oficialismo, como dos puntos extremos, plantean que lo que se trata estos años, y esta es la manifestación de ello, hubo recuperación de las instituciones, que dieron gobernabilidad, que la política volvió a instalarse en el centro de las decisiones, etcétera, etcétera. Esta es una visión, la visión buena, la visión oficialista. Los muchachos malos dicen que no, que al revés, que esto lo que hizo fue en definitiva simplemente estabilizar el viejo sistema para que el sistema siga funcionando. Yo creo que, bueno, son los dos visiones extremas. Dentro de eso está lo que se llama el modelo. Se ve que todo esto ganó, está claro, no queda ninguna duda, 54%, bla, bla, está clarito. Pero está el modelo. ¿Qué es el modelo que van a profundizar? Porque algunos dicen, ahora hay que profundizar, y otros dicen, muchachos, no profundicen más. Entonces veamos de qué consiste el modelo. Y el modelo, cuando uno mira los números, es el viejo modelo agroexportador. Lo de siempre, ahora le agregaron la minería, los biocombustibles, pero sigue siendo un modelo que está, más allá del discurso, mirando hacia afuera. Lo que pasa es que estamos en un momento donde, en definitiva, hay yo creo que importantes avances, están absolutamente reiterados, la política latinoamericana, el tema de las políticas sociales, la Asignación Universal por Hijo, etcétera. Que dicho sea de paso, son políticas, como por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, se hace con crédito del Banco Mundial. Y son políticas que al Banco Mundial le interesa, porque estamos en una época donde si no hay asistencialismo, las sociedades pueden explotar. Entonces, ¿antes de qué explotemos el asistencialismo? Lo bueno es que esta situación le permite ese asistencialismo, producto de que hay una situación internacional favorable, para los países básicamente productores de materias primas, como son estos momentos, lo que ocurre en estos momentos. De modo tal que hay una explicación racional de un voto, que lo que pide, lo que dice, es no me muevan en el escenario, que todo quede tranquilo, que todo quede como está, en medio de la crisis mundial, yo estoy más o menos, las cosas están aguantando, los de que están más, en el punto más bajo de la sociedad, en los más sometidos, en definitiva tienen con su asignación universal una posibilidad de ingreso. Estamos allí. Pero ¿qué es el modelo que van a profundizar algunos, o va a quedar allí? El modelo es el viejo modelo en la Argentina, donde estos años, paradójicamente, se incrementó. Se incrementó. El modelo agroexportador de concentración económica se siguió funcionando en la Argentina. Hoy, siete de las grandes empresas del país son extranjeras. Concretamente, de las 500 empresas más grandes que operan en la Argentina, 324 son empresas extranjeras. Cuatro empresas, de esas no es cierto, tienen el 16% de la producción, el 20% de las utilidades, y ocupan el 1.6% de los trabajadores. Entonces, tenemos que, globalmente visto, el modelo es la continuación de los modelos anteriores. La situación internacional permite, y este gobierno lo ha hecho muy bien, muy hábilmente, es volcar eso en políticas asistencialistas. Lo cual es bueno dentro de todo, pero el asistencialismo no va a significar la posibilidad de construir una Argentina distinta. Lo que va a ser consolidar esta Argentina, o estas posibilidades, mientras la situación se mantenga. Si tenemos cambios en el marco internacional, más o menos profundos, vamos a ver lo que pasa. Roberto, vos recién decías, o referías a un voto, entre comillas, o no, digamos, cómodo. Es decir, bueno, votar para que las cosas más o menos queden como están, esta especie de corralito, esta supuesta o relativa tranquilidad. Y te quería preguntar en función de eso, sí, pensando, entre este 54 de Cristina y este más o menos 17 de Wiener, si se puede leer, digamos, como gran pregunta, si son votos progresistas. Votos progresistas. Primero, hay otra pregunta. ¿Son votos que responden a políticas de cambio? ¿Llamamos a eso progresistas? Porque voto progresista es una cosa muy... Vos decías comodidad, digamos. O sea, un voto que vote, qué sé yo, valga la redundancia, estas políticas asistenciales, o un voto, digamos, que de alguna manera escuche ese discurso nacional y popular con determinados símbolos que tienen que ver, digamos, con esa construcción de la idea de lo nacional, de lo popular. Yo creo que la mayor parte del voto popular obviamente está en el voto de Cristina, no me queda ninguna duda. Del voto de la fuerza progresista de la FAP, yo creo que un gran porcentaje, un volumen, no sé cuánto, pero un 20, un 30% por lo menos, proviene de los votos claramente, vamos a decirlo con toda la letra aunque algunos se enojen, votos reaccionarios, que están votando a bien en estas circunstancias, porque encontraron ahí el carril, el canal más factible de hacer un voto opositor. ¿Opositor a qué? Opositor a políticas por lo menos de mantenimiento y de asistencia a los compañeros. Eso inclusive se pudo ver en las mesas. Es decir, en las mesas donde tenemos 20, 20 y pico votos permanentemente en Capital, por ejemplo, estaban 27 votos como promedio fue por mesa, que iban de Pinedo, diputado, y vino el presidente. Y también hubo votos que fueron Cristina presidente y diputados del Frente Izquierda. También pasó eso, pero creo que en definitiva el voto del pueblo mayoritariamente está en el voto de Cristina y es un voto del pueblo que lo que aspira a que no le cambien la situación. Y yo creo que ese voto es lo que se va a ver su punto de, no digo de crisis, pero su punto donde va a ver para qué lado se orienta esto cuando la situación empiece a complicarse. ¿Qué es complicarse? Complicarse cuando tengamos problemas en el sector externo, cosa que ya están apareciendo, ¿no es cierto? Y cuando en definitiva todos los mecanismos que estos años se forjaron para poder tener un superávit se vayan limitando. Yo no digo que esto devenga necesariamente en una crisis, ni mucho menos en un estallido, no estoy diciendo eso, tampoco lo descarto. pero lo que sí me parece es que no estamos, no tenemos por delante un pedido de semejante al que hemos vivido estos años, donde sí teníamos una situación internacional que era claramente favorable. El gobierno tiene dos grandes opciones sobre las cuales moverse. Una, ir a buscar fondos a los organismos internacionales, que hay una franja del gobierno que apunta hacia eso. Otra política es buscar fondos en los medios internos, buscar fondos en sacarlo un poco más al campo, buscar fondos en definitiva como se hizo con la ANSES, buscar fondos por las obras sociales, buscar fondos en el margen que puedan tener de ganancia las empresas a través de las acciones que tienen vía ANSES intervenir para poder sacar algunos recursos de allí, o medidas como la que hoy se publicó en el boletín oficial, en el sentido de que no es buscar fondos sino hacer que los fondos que las empresas ganen en lugar de cambiarlos en el exterior los traigan en el país, con lo cual tenemos dólares y poder parar la corrida del dólar. Lo que pasó hoy en día, no sé si exactamente en un 100% o qué porcentaje, no leí las resoluciones en materia de minería y petróleo, creo. Es otro mecanismo para poder evitar tener que pedir recursos por allí. Entonces, esta medida que creo que el gobierno no va a optar de un modo total ni por un lado ni por el otro. Si no va a optar por ir a buscar financiamiento externo como único recurso ni va a buscar que traía como consecuencia muy posiblemente política de fuerte ajuste ni tampoco en lo interno va a fortalecer el ajuste. Sí va a haber necesariamente alguna forma de reducción de los subsidios. Y cuando digo subsidios pienso en el transporte, pienso en el... Eso es cantado, digamos, como el tema energético, etc. Lo más probable es que ya se venga una hornea de aumentos. Sí tengamos presente que los subsidios que van a las patronales son superiores, muy superiores, a los subsidios que van al financiamiento de las políticas sociales. Ahora habrá que ver esos subsidios que van a las patronales y los efectos que van a traer. ¿Qué sector va a pagar esto? Obviamente, la clase alta lo paga minoritariamente porque consume menos por la cantidad que son. Entonces, habrá que ver si los recargan sobre los sectores más bajos, o como pasa con el gas hoy en día, donde la mayoría de los sectores más humildes están consumiendo gas de garrafa y financiando con ese gas de garrafa al gas que llega a la clase media de los centros urbanos. Si esa línea se profundiza sería terrible. Yo creo que no, que se van a avivar, que se van a piolar, que no les cuesta nada invertir un poco eso y hacer que en los mayores costos lo paguen por lo menos sectores de la clase media. ¿Qué es lo que se va a pagar?